Hola, soy Roberto Leiva. Quiero contarte un proyecto en un minuto. Mucho robo. Vivimos en rejados. No se puede caminar por la calle. La principal preocupación de nuestros vecinos es la inseguridad. Por este motivo, en 2014, el Consejo Deliberante declaró la emergencia en seguridad. A diferencia de otras ciudades, esto nos representa más recursos para aplicar en seguridad. La sanción de la ordenanza fue meramente declarativa. Es decir, no se destinó más dinero para combatir el delito. En 2016 se aprobó la nueva ordenanza tributaria, donde se aprobó un 30% de aumento para todos los contribuyentes. A todos no. Cargill, una de las empresas más importantes, no se le aumentó ni un solo centavo. Así es. Mientras estamos en emergencia en seguridad y le aumentan los impuestos a todos, Cargill paga lo mismo que hace un año atrás. Aplicar a Cargill el mismo aumento que se le aplicó a todos los vecinos. Y destinar por un año ese aumento a la seguridad. Este proyecto representa 6 millones de pesos más por año. ¿Se imaginan todo lo que se podría hacer con ese dinero? Si te gusta este proyecto, compartilo. Y si tenés tu propio proyecto, también compartilo. Y juntos, ¡Cambiamos el Chiqui!